hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y el día de hoy les estoy trayendo este vídeo cortito bueno espero que sea cortito usted decía están viendo que tan largo o corto es pero la idea es que sea corto y bueno la idea de este vídeo me nació así de la nada por así decirlo un día dije bueno porque no realizarlo obviamente en el título del vídeo ustedes ya saben de qué voy a hablar y en este vídeo déjenme saber también si quisieran que hiciera como una miniserie a través de esos vídeos no sé pero en este vídeo quiero enseñarles algunos productos que si tuviera yo la posibilidad de devolverlos lo haría no este puede que sean los favoritos de 30 millones de personas aquí en la tierra pero a mí no me gustan por x razón puede que tengan una buena calidad algunos tal vez no pero puede que tengan buena calidad pero finalmente este no los uso porque no me gustan porque no me funcionan tal vez de la forma como yo lo esperaba o por x razón si pudiera devolverlos los devolvería así que bueno si les gustaría ver qué productos quiera enseñarles en este vídeo obvio quédense aquí conmigo y bueno antes que nada este va a sonar también un poquito raro tal vez a la vez no este puede decirles que aunque tuviera la posibilidad de devolver esos productos no lo haría primero porque me da como que flojera este o daría flojera ir a tal lugar llevar el producto segundo este me da como que me un poquito como que vergüenza o me incomoda no sé o tal vez porque no estoy acostumbrada a devolver las cosas yo creo que nunca en mi vida he devuelto nada porque en lituania realmente en cuanto al maquillaje no se pueden devolver las cosas este la ropa los zapatos tal vez este si los puedes devolver siempre cuando no los hayas usado este tengas el ticket y todo esto pero en cuanto al maquillaje no por ejemplo en eeuu es muy popular este no sé si en todas las tiendas pero se puede entonces puede que sea falta de costumbre por así decir pero por otro lado digo que eso es bueno porque las cosas que la gente lleva a las tiendas de este estas personas no se ponen a pensar que esas cosas ya no las venden a vender no se ya no las ponen para para vender este venderlas para o sea alguien más no esas cosas se tiran a la basura y realmente ya tenemos demasiada basura en nuestra tierra digo yo no entonces lo mejor es pensar muy bien antes de comprar algo obviamente siempre va a ver al ese algo que aunque hayamos pensado tres meses antes de comprar este puede que nos falle van a entonces bueno entonces eso es esto pero dije bueno de todos modos se me hace divertido el vídeo en cierta manera digamos de cierta manera y aquí tengo algunos iluminadores un labial y dos paletas y creo que voy a empezar por las paletas porque son de la misma marca la razón este por la que yo las devolvería si pudiera este es diferente por así decirlo este una es porque no me inspira esa paleta a hacer maquillajes no no digamos no me dan las ganas de usarla no digo que todos los días pero simplemente no me dan las ganas de usarla y la otra es la calidad básicamente aunque son de la misma marca y me refiero a estas dos paletas de la marca anastasia beverly hills la que no me inspira y lo mismo se lo dije si no lo recuerdo mal en mi reseña no me inspira a hacer muchos maquillajes digamos así o este cuando me siento a maquillar no me dan ganas de agarrarla para usarla es la soltry es aburrida por así decirlo es muy neutra y todo me gusta que tenga los tonos fríos en su mayoría y todo esto son tonos muy bonitos los metalizados son preciosos este se trabajan tanto los tonos mates como los brillosos de maravilla realmente todo esto pero simplemente no sé este me estoy dando cuenta que me gusta más cuando una paleta tiene más variedad no digo que tenga que ser el caso de o sea siempre no que tengas que ser el caso siempre no pero este me estoy repitiendo pero este no sé como que le falta algo esta paleta y la paleta prisma aunque me encanta el empaque al igual de la como de la interior este aquí los tonos son preciosos y todo pero en este caso no me gusta la calidad de las sombras la fórmula si yo no lo recuerdo mal es diferente a las anteriores bueno algunas de las anteriores paletas de anastasia y realmente me ha decepcionado esta paleta por eso básicamente no la uso ahí la tengo en mi colección pero bueno si las dos las pudiera devolver y que me devolvieran el dinero pues si ya las habría devuelto pero vamos con los eliminadores tengo de dos marcas y serían en total uno dos tres cuatro básicamente productos si podría decir así uno ya siento que se lo he enseñado en 20 vídeos pero pues realmente como que le queda la etiqueta en todos los vídeos donde quiero hablar sobre algo que no me gusta y me refiero a los eliminadores esos eliminadores de maybelline master chrome yo los compré en lituania tengo los tonos el cero cincuenta y el número 100 ninguno me gusta demasiado el número 100 todavía más o menos este realmente no dan lo que yo esperaba que me dieran ese brillo o sea el iluminador básicamente si les gusta algo así de sumamente muchísimo muy sutil puede que les guste no digo este todavía tiene más brillo pero el que es como tono duraznito realmente ni se ve en la cara y entonces este en mi rostro al menos este si pudiera la o sea devolver estos productos lo haría el siguiente eliminador y la historia es realmente la misma por eso no me voy a repetir sinceramente no me gusta al menos este tono y yo no he probado otros no puedo hablar sobre otros tonos al igual en cuanto a los otros tonos que tiene la marca maybelline y este pero este no da nada que el de lo que yo espero que me dé digamos o sea no veo nada en mi rostro muy mínimo y me refiero a este iluminador de la girl este es el 70 watts es de su línea por así decir a strobe a light que salió hace que será dos años tal vez es un tono como rosita y es un iluminador muy suave o sea básicamente ni se ve nada digamos así y este puede que los otros tonos funcionen muy bien yo escogí este porque creo que cuando yo fui a verlo a buscarlo a comprarlo este este era el único tal vez más o menos clarito y yo lo tomé y también tampoco quise yo creo que si lo recuerdo bien tampoco quise llevarme uno dorado cosas cosas y quise llevarme algún otro o sea otro tono algo diferente y sinceramente no o sea no me gusta como iluminador no o sea entonces este también si pudiera lo devolvería y bueno el último producto que les voy a mostrar es un labial como se lo dije al principio y es este labial de maca el viva glama ariana grande que salió no sé hace tres años a lo mejor tenía muchísimas ganas de tenerlo porque este no tenía nada parecido y creo que tampoco tengo hasta el bueno en este momento viene así como pueden ver y es este tono tan oscuro no queda tan oscuro parece negro no queda tan oscuro en los labios es un color bonito tal vez más para el invierno este otoño y este pero el problema es que no lo puedo llevar en mis labios se hace bien feo he grabado un par de vídeos con él y realmente no puedo llevarlo por mucho tiempo tal vez para una foto y ya se se mete en las líneas de mis labios o sea se hace bien horrible este es mate y de hecho los labiales mates de mac si me gustan me funcionan bueno los que tengo me han funcionado la mayoría de las veces muy bien pero este no sé si sea el tono este o sea que sea no sé la los ingredientes son diferentes yo que sé no sé nada sobre esto pero la cosa es que este labial no me funcionó este de la manera como yo lo esperaba y si pudiera lo devolvería y pues nada hasta aquí este vídeo creo que sí no fue muy largo espero que les haya sido interesante y digo déjenme saber en los comentarios si les gustaría quisiera tal vez otro uno o dos o tres vídeos del estilo que les muestre en esos vídeos a qué productos yo devolvería si pudiera si tuviera esa posibilidad de que me dirían si te devuelvo el dinero y también déjenme saber si ustedes devolverían de alguno de esos productos que les acabo de mostrar otra vez qué producto devolverían ustedes si pudieran o han devuelto porque tienen la posibilidad y han devuelto algún producto todo en los comentarios y pues suscríbase este su canal de le me gusta al vídeo denle clic a la campanita para que reciban las notificaciones de cada vídeo mío sigan mis redes sociales comparten el vídeo en sus redes sociales y comenten cosas bonitas les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en el próximo vídeo